LG DJ LG es lo que hay LG DJ toca de todo Saludos a Darío Darío loco, fantasma Para lo de la pizzería San Javier Están por ahí Sabés Que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor Sabes Que al mirarte No sientes lo mismo Que siento yo Cuando te beso Te rollo la cara Hay que tomar Una terrible decisión Más fuerte Que por amarte Te he llegado a la locura Y sin tu amor Se vive en penumbra Mi amor Ah LG DJ El número uno Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Y a todo el renunciador Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir Como hice Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tanto tiempo busqué Te busqué sin cesar Como vuela en el mar Tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Palma, 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 palma Todo con la palma, la palma, la palma, la palma Cuando estoy de buen humor Me atrapan los labios Sin saber No sé qué hacer O escapar Y has mirado Tú estás Por favor Nena No llores No llores Por mi amor Por favor Nena No llores No llores Por mi amor Por palma Palma, 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 palma Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado El pasado más terrible, que no haber sentido amor Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti Cómo vivir después de ti Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta Dónde duele porque llueve y porque deja de llover Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti Cómo vivir después de ti Matías M.G.B.J.